Los días que no puedo pensar, o siento que está todo al revés No encuentro las respuestas, a las preguntas simples Como un campo magnético, que neutraliza mi visión Te veo en un aurora boreal, haciendo que me pierda Me olvido las palabras, tropiezo con el aire Me transfiran las manos, me pongo verbo rágico Te pido no me hagas decir, las palabras que temo Porque sé que me voy a rendir, frente a este deseo Colores que se animan a hacer, sin pedir permiso Sin pedir permiso No hay lógica ni alquimia, ni cuentas matemáticas Resoluciones ni tratados, palacios o juzgados No hay fallos ni hay juicios, que explique en este curso Es como la luna con el mar, petales con imanes El agua bajo tierra, que encuentro una salida Los astros con los cuerpos, la fuerza que me atrae Te pido no me hagas decir, las palabras que temo Porque sé que me voy a rendir, frente a este deseo Colores que se animan a hacer, sin pedir permiso Sin pedir permiso Te pido no me hagas decir, las palabras que temo Porque sé que me voy a rendir, frente a este deseo Colores que se animan a hacer, sin pedir permiso Sin pedir permiso Te pido no me hagas decir, las palabras que temo Porque sé que me voy a rendir, frente a este deseo Colores que se animan a hacer, sin pedir permiso Sin pedir permiso No me hagas decir, las palabras que temo Gracias por ver el video.